Aplausos Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren himnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa la historia detrás del himno Himno Finalmente en Casa Autor Don Wersen La historia de amor de Don Wersen con la música comenzó cuando era un niño que crecía en el área de la ciudad de Nueva York en la década de 1940 Wersen nació en Brooklyn pero creció en Nueva Jersey La mudanza de su familia a través del río Hudson fue facilitada por un hombre rico a quien el padre de Wersen un famoso evangelista anterior a Billy Graham y que predicó en el Yankee Stadium y el Madison Square Garden de Nueva York le había regalado un tratado evangelístico el padre de Wersen había llevado al hombre a Cristo y ese hombre más tarde le dio al evangelista una casa en Nueva Jersey fue en Nueva Jersey donde Don tomó lecciones de piano cuando era un niño pequeño la profesora de piano era una cristiana devota y su fe impresionó al joven quien continuaría haciendo de la música su carrera y dedicando sus talentos a Dios Don Wersen se inició temprano en la música la radio y la televisión mientras estaba asociado con su padre el doctor Jack Wersen fundador de Palabra de Vida Internacional graduado del Instituto Bíblico MUDY el Colegio del Rey y el Seminario Teológico de Dallas realizó trabajos de posgrado en música en la Universidad del Norte de Texas Don ha arreglado y compuesto más de 400 himnos y canciones sagradas incluidas sus favoritas como Yesterday Today and Tomorrow El amor fue cuando Alabaré tu nombre señor y Finalmente a casa En 1981 recibió un premio DOF de la Asociación de Música Gospel por su musical The Love Story Hasta la fecha se han vendido más de 2 millones de sus musicales y cantatas Wersen que ahora vive en el área de Fort Worth Texas ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los mejores compositores arreglistas y pianistas de música cristiana En la década de 1960 Wersen asistió al Instituto Bíblico Mewdy en Chicago donde dijo que la primera chica que vio caminando por la avenida La Salle fue la señorita Parr La joven llamó su atención y más tarde se convertiría en su esposa Don y su esposa Karen residen en Mansfield Texas donde él es presidente de Don Wersen Music Ministries Tienen dos hijos mayores un hijo y una hija De Chicago fue al seminario teológico de Dallas donde unió el estudio de la Biblia con la música Mirando hacia atrás dijo que pudo haber jugado un papel en cerrar la brecha entre la teología y las artes La mayoría de los teólogos no saben mucho sobre música dijo Wersen y la mayoría de los músicos no saben mucho sobre teología y doctrina Don expresó Mi pasión es comunicar la verdad desde las escrituras y desde la música para que Dios toque y transforme la vida de las personas Su experiencia en la que se unieron las dos áreas de estudio lo ayudó a formular canciones que no solo eran musicalmente sólidas sino que también bíblicamente sólidas Después del seminario Wersen centró su talento en la música cristiana Estuvo trabajando durante 35 años en Nashville donde fue un pianista y compositor muy respetado y conocido En los últimos años el señor Wersen ha sido reconocido como uno de los músicos y estadistas más destacados de la música cristiana Ha dado conferencias sobre música sacra adoración e etnología en muchos de los principales colegios universidades y seminarios cristianos Conocido como el poeta del piano Es conocido por su virtuosismo y su capacidad de improvisación Tiene numerosas grabaciones y libros de teclado disponibles Entre las canciones más conocidas de Don se encuentran Digno es el cordero Gracia ilimitada Ayer, hoy y mañana Y finalmente en casa Canción que habla sobre el cielo y que ha llegado a escucharse alrededor de todo el mundo A continuación damos paso a la lectura y canto de la maravillosa canción Finalmente en casa De pie a orillas del Jordán Mi anhelo es cruzar Hacia la tierra de Canán Y al fin gozoso estar En esa vasta heredad Brillante eternidad Allí Cristo reinará Y oscuridad no habrá Celebrad Gloria al Rey Aleluya Digno es Él Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar Yo llegaré a aquel lugar De bendición y paz Ante mi Padre yo estaré En Él yo descansaré Celebrad Gloria al Rey Aleluya Digno es Él Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar De las orillas del Jordán Me anhelo es cruzar Hacia la tierra de Canaán Y al fin gozoso está En esa vasta heredad Brillante eternidad Allí mi Cristo reinará Y oscuridad no habrá Celebrad Celebrad Gloria al Rey Aleluya Aleluya Digno es Él Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar De toda la adversidad La orilla libre está Dolor y toda enfermedad Ya no se sentirá Celebrad Celebrad Gloria al Rey Aleluya Aleluya Digno es Él Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar Yo llegaré Yo llegaré A aquel lugar De bendición y paz Ante mi Padre Yo estaré En Él descansaré Celebrad Gloria al Rey Aleluya Aleluya Digno es Él Junto a Él Habitar Canta Aleluya Vamos al hogar Junto a Él Aleluya Vamos al hogar Junto a Él Aleluya Vamos al hogar 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 Vamos al hogar